¡Sale un Halloween! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con Giselle Con el señor calavero Ah, con el señor calavero ¿Qué tenéis aquí detrás? ¿Pero qué tenéis aquí en esta mesa? Para empezar, me encantan vuestras diademas Claudia es de fantasmitos Giselle de fantasmitos Y yo de calabaza, súper chula Y tenemos aquí una mesa Súper llena de cositas Y todo es de Halloween Pero tenéis que ir con mucho cuidado Porque a lo mejor os convertís en brujas Aquí tenemos el stand de las ratitas Y tiene un gorro de bruja ¡Mirad el nuevo libro, chicos! El nuevo libro de las ratitas Y además, mira, aquí tenemos una araña Se ha quedado una araña Y telarañas Aquí hay una araña muy peluda A ver, tenemos aquí a la señora bruja ¡Pero la habéis enterrado aquí dentro! Que se ha quedado aquí su escoba Yo quiero saber cómo habéis metido la bruja aquí dentro Con magia de la bruja ¿Con magia de la bruja o con magia de tu bruja? ¡Pero qué ha pasado! ¡Eso ha sido la bruja! ¡Oh, no! ¡Se ha tenido! ¡La bruja! ¡Ay, la bruja! ¡Se tiene los ojos de color rojo! ¡Qué miedo la bruja, eh! Tengo muchísimas ganas de probar los dulces Ay, sí, yo también Porque también la bruja está despartizada Los dulces me encantan Con un pastel de sangre Yo estoy viendo la mesa por aquí Con arañas ¡Uf! Y el pie Mira, un cerebro ¡Uf! Un cerebro que tiene slime ¡Blandito! Y además, aquí hay una bola misteriosa ¡Magia, magia, Diesel! ¡Se va a matar una vez! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Y ese ruido? ¡No! ¡Ay, cuidado, chicas, por allí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Pero! ¡Pero estáis! ¡Pero no es práctica la baza! ¡Pero y esto no para de sonar! ¡Ay, qué miedo! ¡Pero que habéis tocado a esta bola, por Dios! ¡Ahora estáis hechas una calabaza! ¡Echas calabancitas! Oye, al menos estáis más cómodas, ¿no? Sí, sí No es como un pijala, ¿no? ¿Esto también es para comer? ¡No! ¡Hala, qué guapa, Claudia! Estamos aquí las tres preparadas Para probar los dulces de Halloween ¡De Halloween! ¡Cuidado por aquí arriba! ¡Vamos a empezar a probar un dulce! ¡Estos! ¿Y si probamos estos súper dulces? Ya vas por detrás, es como para pintar ¡Ah, es verdad! Por detrás es pintar ¿Queréis que dejárselos como un daño? ¿Si habéis visto estos dulces de alguna vez? ¡Es como una piruleta! ¡Mirad! ¡Guau! Es como de Halloween Con aquí No sé para qué hay este Que hay como unas figuritas ¡Mmm! ¡Chocolate con leche! Como todos los dulces que nos esperen Estén así de buenos ¿Estáis preparadas para probar otro dulce? ¿Queréis que lo haga yo con las manos? Vamos así eligiendo A ver Vale, vale Me parece súper bonito A ver A ver Este ¡Qué chulo! Patatas A ver, a ver Vamos a leer ¿Sabor? Halloween Fantasmas de patata Con sabor a ketchup ¡Hala! Gracias Sabe a ketchup No para ti A ver ¿Qué son? ¡Ah! ¡Son como fantasmas! ¡Bien! ¿Y a qué sabe? Saba a ketchup ¿Y toda la bolsa está llena de fantasmas? Sabe a ketchup Sabe a ketchup Sabe un montón a ketchup A ver Patatas con ketchup Acabo de ver El nuevo espesito De Itarte Blocks Y las ratitas Es verdad Es de Itarte Blocks Y aquí están los nuevos cibres ¿Qué nos ha pasado? Que se nos ha quedado lleno De telarañas ¡Oh no! De ojos y 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 Es verdad A ver Claudia está haciendo por sorteo No sabe qué probar No sabe qué probar A ver ¿Qué le gira a Claudia? Es verdad Claudia Por aquí también hay más dulces Esto Pero cuántas cosas Pero bueno ¿Qué son? De la película de los Minions Ay ¿Son de la película de los Minions? Y son gominolas A ver Espera Yo creo que En forma de calabaza A ver vamos a sacarnos Mira Son gominolas Ah mira Y hace buh Ay qué bueno Hay frazadas de calabaza Calabaza Son gominolas Vamos a abrir un paquete Vale Bueno abre tú Uno Lila Claudia Para ver cómo son las Lila Este mini minion Hay corazones O sea que están los Minions Voy a probarlo Están los Minions Yo voy a probar este Que me gustó Yo voy a probar El signo de la paz Una gominola Están ricos Me recuerdan mucho A los ositos de gominola El de Evo No está bueno Ahora le toca a Giselle Elegir otro dulce de Halloween Quiero que ya sé cual quiero A esta calabaza de chocolate Ah por cierto Quiero que nos dejéis En los comentarios Cuál es el dulce Que os está gustando más De vista Porque de sabor No O si habéis probado Alguno de estos Claras Que estamos enseñando Si os gusta Si lo habéis probado Si lo tenéis en casa Etcétera Ah que sí Claro que sí Creo que es de chocolate blanco Porque pone aquí Calabaza Halloween Chocolate blanco decorado A lo mejor por dentro De un fantasma Es que me da pena partirla Mira ¿Por qué te da pena? A ver No hay nada Que pensábamos Que íbamos a encontrar Por dentro como fantasmas ¿Está rico? Muy rico ¿Sí? Me encanta Yo también quiero elegir Un dulce de Halloween A ver A ver Sí, sí, sí Madre mía No lo puedo coger Ni con la mano Wow Super Mira Y yo creo que Cuando tú acabes esto Es como de truco trato Claro Es para poder ir por las casas Y te ponen un montón de caramelo A ver ¿Qué hay dentro? Ay No sé ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué ha sido eso? Ay, no sé Pero, pero ¿Y esta música de dónde ha salido? Sí Pero Pero ¡Chicas! 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 Pero, pero, pero Pero ha salido de aquí Sí, algo de aquí ¿El sonido y la música ha salido de aquí? Qué raro Vamos a ver qué hay aquí dentro porque me tiene con mucho misterio, ¿eh? Tenemos unos marshmallows Hay bolsitas individuales y pequeñitas ¡Qué mono! Estos caramelos Ah, unos caramelos que yo creo que deben ser chicle Con dos ositos Unos besitos Besitos que son las gominolas preferidas de Claudia Una piruleta pero es marrón ¿De qué debes saber? Pero es de... ¡Hala! Es de color marrón Pero yo digo una cosa Si yo había elegido este regalo ¿Cómo que lo habéis abierto vosotras? Porque tú estás grabando Entonces tenemos que enseñarlo todo a detalle Pero Claudia Estas ya sabes cómo saben Yo voy a hacer este caramelo que tiene un vitilio con mucha empieja Y yo creo que esta piruleta por el sabor a lo mejor también ¿Cómo huele? Me suena muy bien Huele las que a veces me gustan Oye pues dentro de esta calabaza había muchísimas cosas Bueno siguen habiendo más cosas todavía Si coges estas yo tengo una idea súper chula tú aquí pones una lucecita lo sierras y es una calabaza ¡Ah, es verdad! Está buena Está buenísima Yo pensaba que a lo mejor al ser de color marrón tendría un sabor diferente pero está súper rico ¿A qué sabe? A cola Vamos a probar el próximo dulce Sí Y Mireia Porque está en la cámara pero aquí no está Mireia ¡Mireia! ¿Dónde estás? ¡Ah! Se han apagado los dulces ¡Dónde está Mireia! ¡Ah! ¡Maria! ¡Dile que sí! ¿Qué? Oye Ayúdame chicos No sabemos dónde está ¡Mamá! ¡Mireia! ¿Dónde está? ¡Óscara! ¿Dónde está? Es que no sé qué me ha pasado cuando me he comido la piruleta de caramelo que había desaparecido y estaba como en un lugar lleno de talarañas y he escuchado vuestras voces y vuestras voces también y he sabido llegar hasta aquí yo creo que es la bruja la que está haciendo todo esto Es verdad tienes toda la razón O el comernos estos dulces de Halloween y que a lo mejor tienen magia Pero a nosotros no nos ha pasado de nada Es verdad Vamos a abrir otro dulce y vamos a abrir esta tumba que abre aquí Y aquí va el Bacter Cookies Yo quería hacer como un poco el misterio pero Giselle ya lo ha explicado Muy bien La abre súper extraña La tía está de como así Y aquí la abre Sí Aquí hay otra ¡Ah! No puede ser Aquí tenemos otra tumba ¡No! Es un fantasma ¡Ay! Es un fantasma También lo abrimos ¡Ay! Madre mía ¿Qué va a salir de aquí? No sé Mirad De aquí han salido galletas Mientras Giselle abre Yo voy a probar las galletas de mantequilla porque cuando era pequeña me encantaban El minuto preferido de Hardware Escucha un ruido Mira ¡Ay! ¡Has sido tú, Claudia! ¡No! ¿O has sido tú? ¿O has sido tú? ¿O has sido tú? Pero ¿quién ha hecho ese ruido? No sé Vamos a abrir otra gominola ¡Y esta! ¡Hala, me está mal en piramín! Giselle le he dicho otra gominola Este Mira, primero vamos a enseñar Exacto Enseña tú Giselle Hay tres dispensadores Este de una calavera Es un dispensador de caramelos Este de calabaza Y este es como de una momia Entonces aquí tienes los caramelos para ponerlos en el dispensador ¡Sí! ¡Guau! Y los tres últimos ¡Ah! ¡Ya está! A ver, cerramos la calabaza ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo sale? A ver, otra vez ¡Ay, qué divertido! Sale como si fuera casi por la boca ¡Ay, Claudia! Que nos hemos enseñado los chocolatinas que has elegido tú Es verdad Yo quiero probar una Esta es una calabaza A ver, enséñala ¿Y Giselle? ¡Uy! El ojo ya no lo hemos podido enseñar Ahora lo enseñaremos como es Mira, está aquí El ojo A lo mejor lleva sangre No, no, no No, no Es chocolate con leche Si Claudia no dice nada es que le gusta porque Claudia solo le gusta el chocolate con leche Tenemos que elegir otro dulce porque por aquí nos están quedando todavía muchos dulces por probar ¡Demasiado! Oye, probamos estas galletas de cookies Galletas de arcoiris ¡Ah! Tienen pinta de ser unas súper galletas cookies Yo voy a probarlas antes que vosotros Llevan como bolitas de chocolate colorines Claudia, tú no pruebas No, es que estas galletas así como las de antes Yo esto no me van A Yissel no le gustan Yo la encuentro como muy dulce No, está muy rica Después de probar estas galletas de cookies que a Yissel y Claudia no le han gustado tanto tenemos que elegir otro dulce de Halloween Quiero estas arañitas de conola ¿Arañitas? Pero si parecen arañotas Uy, son súper arañas Sí, a mí me daría miedo que no aparezca una por aquí Porque si nos aparece una araña ¿Qué haríamos? Te daría miedo Claudia, se parecía mucho Te daría miedo ¡Ay, Claudia! ¡No te muevas! ¡Que tienes una araña! Vamos a abrir esta ¿Quieres? 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 ¿Quieres fuerte, Claudia? Porque si comes muchas gominolas muy fuerte, ¿no? Eres fuerte si comes fruta comes verdura Claudia va a enseñar todas las arañas que hay Hay una roja Otra verde y otra amarilla Parece que se mueve todo Que estén ¡Muy bien! ¡Pero han probado! ¡Ah, ya han probado! Mientras yo enseño las arañas ellas ya han probado Una gominola ¿De araña? Yo tengo unas ganas de probar ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, veo! ¡Chicas! 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estamos? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¿Pero qué os ha pasado en la cabeza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¿Vosotros habéis visto? ¡Se ha ido la luz! ¿Pero cómo? ¿No sabíais dónde estabais? ¡Pero de golpe se ha quedado todo oscuro! ¿Y ha sido cuando hemos dicho que íbamos a ver estos dulces de Halloween? ¿A ver cómo son? ¡Va! ¡Ay! O sea, que estos han sido los gorros de bruja La caja está puesta al revés ¡Ah! Pero en resumen son como unos bomboncitos ¡Mira! ¿Y si los abrimos? Sí, mira Saca la mano de arriba ¡Ah! ¡Mmm! Pero dentro están como desechos ¡Chicas! ¡Se ha vuelto ahí la luz! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ha vuelto la luz! ¡Se ha vuelto sin gorro! Yo creo que ha sido estos bombones de Halloween ¡Ah! ¡Márselo, chicas! ¡Cambia! ¡Ah! ¡Sompera! ¡Ah! ¡Una cita de vampiro ¡Te va un placer de drácula! ¡Pues sabéis qué! ¡Os las tenéis que comer! ¡No te las vas a comer tú todas! ¡No, no, no! ¡La tenéis que probar vosotras porque son dedos! ¡Uy, no! ¡Hay que comérselo! ¡Adiós con sangre y los colmillos! ¡No, no! ¡Tenéis que probarlo! ¿Quién ha hecho ese ruido? ¡No me ha hecho un dedo! ¡Claudia, tienes que comerte este dedo con... ¡Ugh! ¡Está cortado con sangre! ¡Tienes que comerte ¡Claudia! ¡Giselle, estás comiendo la dentadura de drácula! ¿Están buenos los dedos? ¡Yo creo que son dedos... ¡Están buenísimos! Son dedos de zombies Es más grande que yo el dedo, sí, ¿eh? Son de chocolate blanco Claro, son de chocolate blanco Y esto rojo, pues es chocolate con colorante Chicas, ahora vais a probar dulces que saldrán de mi sombrero de mí ¿Queréis probarlos? ¡Venga, venga, a ver si lo haces! ¡Venga! ¡Miraos qué tenemos por aquí! Unas galletas de Halloween Y unos fantasmitos como son un planizo son como con mi mula ¡Uy! ¡Se van abiertos! Yo tengo esponjas de calabaza y esponjas de fantasma ¡Uy! Y mirad, yo tengo galletas con chocolate de calabaza y de fantasmas ¡Y de vampiro! ¡Ay! ¡Es verdad de vampiro! ¿Queréis probar mis galletas? ¡Sí! ¡Bueno! Un chocolate Están hechas de murciélago ¡Qué buenas! ¿Esto qué es? ¡Fantasmas! ¡No, calabaza! Yo voy a probar estos ojos ¡Uy! Estos ojos se tienen hasta venas ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Giselle! ¿Pero dónde has salido tú? Es que estaba salida hace nada He salido de... Esto ¿Ha salido de aquí? Estaban buenísimos Así que les quiero no hay que probar ¡Soy de vampiro! ¡Y de gelatina! ¡Pero parece como si fuera sangre! Parece chupachute de calabaza ¡Égale! ¡Ah! Son sabor a miel ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero qué ha pasado, chicos! ¡Chicos! ¡Estamos al revés! ¡Y ahí está el suelo! ¡Chicos! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Girar! ¡Girar! ¡Ayudarnos a girar! ¡Ayudarnos a girar! ¡Ayudarnos! Menos mal, madre mía ¡Casi me va a convertir en vampiro! Yo creo que ha sido este chupa-chupa o algo Porque tú has salido de la bolsa Ha sido probar el chupa-chupa y nos hemos girado La bruja que tenemos aquí ¡Aaah! Porque gente que tenemos a esta bruja aquí detrás ¡No paran de pasar cosas raras! ¿De dónde viene ese sonido? ¡No se vea el castillo de nuestro señorito! ¡Vean! ¡Guau! ¿Pero qué es eso? Yo creo que estos caramelos están como malditos O están poseídos ¡Malditos! Pero hay un montón de tipos de caramelos Mira, estos se llaman mamba No los había visto nunca ¿Y estos? ¿Parecen caramelos? ¡Un cat mini! Y esto es como... A ver, yo creo que tenemos que probar estos Porque el humo, estoy segura que ha salido de aquí Y además es una... Parece una calavera como... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, he podido! Mira ¡Ay, son negros! ¡Malditos! Son unas calaveras, mira Son unas calaveras Chicos, creo que vamos a tomar estas calaveras Porque creo que están malditas Es verdad, porque están de dos colores y es una calavera Y de color negro y rojo Vamos a probarlas las tres a la vez ¡Una, dos y tres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!